Mensaje semanal de Madre María para la semana del 26 de diciembre del 2022. En esta semana te recuerdo que no hay una técnica especial de sanación o una técnica mejor que la otra. Lo que para unos es bueno, para otros no resulta. Pero el problema no está en la técnica en sí, sino en aquello que necesitas sanar de tu interior. Pero todas las técnicas se resumen en un solo ingrediente para tener éxito en la sanación, y es el amor. Si realizas el trabajo desde el miedo y el desespero, el resultado será más ansiedad y frustración. Si realizas el trabajo de sanación en conexión consciente con tu corazón y tu sentir, el resultado será maravilloso y perfecto para ti, llevándote a alcanzar un nivel de armonía y equilibrio inimaginables para ti y tu alrededor. Esta parte del mensaje es para contestar a aquellas personas que pensaron sobre cómo saber qué técnicas de sanación son las mejores. Ahora, en lo que corresponde a esta semana, te digo. Vamos a dedicarle unos momentos a las llamas gemelas para recordarles lo siguiente. El amor no se encuentra fuera de ti. Si quieres realmente encontrarte con tu llama gemela, debes conectar con tu interior. Es allí donde vas a encontrarlo. No consigues nada si insistes en perseguir el amor personificado en cualquier ser humano que se haya cruzado ante ti. Cuando se trata de la llama gemela, hay una atracción única y espontánea que se siente en el alma y el corazón. No hay necesidad de persecución, pues ambos sentirán una necesidad intensa de encontrarse, de comunicarse, de estar juntos en todos los niveles. Pero para que este momento llegue a tu vida, debes dar el primer paso crucial en este camino de llamas gemelas, que es encontrarte con tu ser amado en el corazón, en el interior de tu alma, en ese plano mágico y sutil donde todas las almas se encuentran y reconocen. No haces nada con querer saltarte este paso, aunque puedes hacerlo, si es lo que deseas, pero el resultado no será el que anhelas realmente. Entonces, a las llamas gemelas, una vez más, les recuerdo. Encuéntrense en vuestro corazón unificado con Dios. Reconózcanse allí, y una vez más, vivan el amor desde vuestro interior, para que cuando sea el momento indicado, Dios prepare todo para vuestro encuentro y real unión. Aprovechen estos días para encontrarse interiormente con su ser amado y vivir la verdadera magia. Tengan fe y confianza en que Dios les estará guiando en todo momento, hasta que el gran momento especial llegue. Sean felices y tengan un feliz reencuentro con su ser amado en el corazón. ¡Gracias!